Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Zinedine Zidane entrega noticia que amarga la fiesta de Francia a pocas horas de la final del Mundial de Qatar. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Este domingo, la selección de Francia se jugará la vida ante Argentina en la gran final del Mundial de Qatar 2022. Los galos buscan ante la albiceleste su segunda corona consecutiva y la tercera en su historia. Las ilusiones en los miles de hinchas franceses están latentes para conseguir el hito histórico de ser la tercera selección en la historia en lograr la corona de manera seguida. Pero la preocupación también se ha hecho presente con los males que se han presentado en las últimas horas de cara a la final. Gracias a un virus, varios jugadores se encuentran en duda para el duelo decisivo, lo que ha obligado al técnico de Champs a buscar alternativas de urgencia. Ahora bien, esta no ha sido la única mala noticia que ha llegado a las toldas francesas. De acuerdo con la información que ha llegado desde suelo qatarí, los galos habrían recibido una noticia que representa un fuerte golpe para el equipo, mismo que ya tenía objetivos para 2023. Aunque hace varias semanas se viene hablando del posible reemplazo del técnico de Champs, en las últimas horas se reavivó la supuesta llegada del técnico Zinedine Zidane, hombre que ya habría tenido un principio de acuerdo con la Federación Francia de Fútbol. El legendario exjugador estaría esperando que el Mundial acabe para tomar las riendas de la selección. Bajo este panorama, Zidane buscaría mantener las cosas en calma y no entorpecer la concentración del plantel de cara a la final y es por eso que no aceptó la invitación por parte de la FFF para estar en el icónico estadio del USAID, apoyando a su selección. Según AMC Sport, los planes iniciales de la FFF era usar un avión para llevar a varios históricos de dicho país a Qatar, y en la lista estaba Zidane, quien al parecer se negó. Por ahora, ya se confirmó que el entrenador no estará presente en Qatar y que el cargo lo tomaría dejando a un lado a Jadier Deschamps, acompañado de viejos conocidos que trabajaron con él en el Real Madrid, como David Batonil. Las posibles bajas de Francia de cara a la final. Teo Hernández y Ourel Yen Chowameni, víctimas de contusiones según la Federación Francesa, no realizaron el entrenamiento colectivo de los Blues el viernes a dos días de la final del Mundial contra Argentina. Tampoco estuvieron Ibrahima Conaté, Kingsley Comen y Rafael Bereni, enfermos. A 48 horas del choque en el Estadio Lusail, solo 19 de los 24 jugadores disponibles para Didier Deschamps estaban en el césped del Estadio Hassim Bin Amad. El centro de entrenamiento del combinado francés. Ourel Yen Chowameni, contusión en la cadera, y Teo Hernández, contusión en la rodilla, no estuvieron ni permanecen trabajando en el gimnasio, precisó la FFF. Anteriormente, la instancia había indicado que Bereni, Comen y Conaté también iban a coautentarse, pero realizarían una actividad en sala, sin más precisiones. Kingsley Comen ya se había perdido el entrenamiento del jueves después de experimentar los mismos síntomas que Dayotu Pamecano y Edwin Bebiet, que no jugaron el miércoles contra Marruecos en las semifinales. Conaté y Bereni también fueron o probablemente co-afectados, según una fuente cercana a los Blues. De acuerdo con lo que informa AMC Sport desde Doha, los defensores presentaron síntomas de resfriado y encendieron las alarmas en el cuerpo médico, que no los descarta para disputar la final. Aunque seguirá atentamente su evolución en las próximas horas, buscando que tengan contacto mínimo con los demás jugadores. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.